¿Te preguntas si debes pagar impuestos por la venta de una propiedad en los Estados Unidos siendo extranjero? La respuesta es sí. Quédate conmigo que te voy a explicar cómo lograr que la retención de impuestos sea lo mínimo posible. ¿Te preguntas si debes pagar impuestos por la venta de un extranjero? Estranjeros vendiendo propiedades de bienes raíces en el país con la finalidad de proteger que el impuesto sobre la ganancia no se vaya a otro país. Eso es todo, tratando de encontrar tanto para residentes como para extranjeros los mismos derechos, de manera tal que todos paguen sus impuestos por las ganancias de igual manera. Ahora bien, la retención que le hace FIRTA a los extranjeros por la venta de una propiedad de bienes raíces es del 10% sobre el precio de venta de la propiedad. Ahora, si la propiedad cuesta más de un millón de dólares, la retención será sobre el precio de venta el 15%. Ahora usted se pregunta, ¿cómo recupero yo la diferencia? Pues sencillo, para el próximo periodo de año fiscal, usted va a presentar sus taxes y allí se le regresa la diferencia. Es importante que usted esté asesorado con un contador que conozca bien sobre FIRTA para que en su declaración usted agregue lo que fueron los gastos, las mejoras que hizo a la propiedad y de esta manera se le devuelva la diferencia que corresponda realmente a la ganancia sobre la venta de esta propiedad. Hay otros mecanismos donde usted puede evitar la retención y es en el caso de que si la persona que va a comprar va a residir en esta propiedad le firme un documento donde se comprometa a que esa será su residencia principal. Ahora bien, para que esto proceda, pues la propiedad debe costar menos de 300 mil dólares y el comprador debe firmarle un documento que se llama affidavit. Estas son las maneras, aunque hay otra. Cuando usted va a vender una propiedad, debe hacerlo con tiempo, ¿no? Reunirse con el contador para que el contador le llene una aplicación donde le solicita al IRS un certificado de deducción de este 10% o 15% según sea el caso. Lo ideal es que sea 90 días antes de la venta porque eso es lo que demora. Usted, si es extranjero, le recomiendo que antes de comprar lo haga nombre de una compañía registrada en los Estados Unidos para que actúe de manera nacional, ya no sea extranjero. Pero si ya compró, pues asesore ese bien con un agente de bienes raíces para que le dé estas indicaciones. Cómo vender si la propiedad cuesta menos de 300 mil dólares o cómo obtener este certificado por parte del IRS para que la deducción de impuesto sea reducida. Es importante que usted cuente con un ITIN number. Este número de identificación le permite ya realizar sus taxes o declaración de taxes para el siguiente periodo fiscal y allí, a través de este ITIN number, usted poder obtener el reintegro por la diferencia de lo que fue realmente su ganancia de capital. Si a usted le gusta recibir información de este tipo, no olvide suscribirse a este canal, regalarme un like para que esta información llegue a otras personas al igual que usted, extranjeras.